Muy buenas a todos, hoy os voy a enseñar qué pieza he cambiado en la regrosadora, que seguramente no sepáis que se puede cambiar o no sepáis por qué se cambia esa pieza. Lo que todo el mundo sabe, lo más lógico, es cambiar las cuchillas que trae la regrosadora porque con el uso se van desgastando y pierden el filo, entonces las cambiamos. Pero en ocasiones, cuando lleva mucho tiempo trabajando la regrosadora o a lo largo del tiempo, hemos trabajado mucho con ella, pues hay una pieza que va perdiendo su torsión, va perdiendo su fuerza y es una pieza que hay que cambiar, porque si no, lo que pasa es que la regrosadora empieza a patinar o pierde fuerza, porque tiene una correa dentro de la regrosadora que tiene que estar muy tensa y con el tiempo va perdiendo esa tensión y las cuchillas pierden su fuerza y no ejercen bien el funcionamiento de la máquina. Entonces, ya la he cambiado y se me ha olvidado hacer el vídeo porque hago muchas cosas que no las grabo, soy tonto y se me olvida ahí. Pero como ahora he colocado mal este panel, lo he colocado aquí y este panel al revés. Entonces voy a desmontarla y os voy a enseñar dónde está la pieza de goma, que es una correa de goma y cómo cambiarla. Os voy a enseñar cómo la he cambiado yo. Así que lo primero de todo va a ser soltar las tuercas estas que traigo aquí, las voy a soltar y así podemos ver por dentro qué pieza. Os digo que tenéis que cambiar en caso de que las cuchillas pierdan fuerza, patinen o la madera no deslice bien o todo eso, porque es un trojito de goma que da tensión a los motores y a los rotores de la regrosadora. Así que vamos a ello. Vale, quitamos la parte superior y los laterales. Ahora a ver si lo colocó bien. Vale, venid. Mirad, ¿veis esta goma? Esta goma, con el tiempo y con el uso, va perdiendo su elasticidad, su tensión, la tensión que tiene que traer de fábrica. Entonces es un elemento que hay que cambiar a lo largo del tiempo, cuando trabaja mucho o cuando ha pasado un largo tiempo y pierde su tensión. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que tenemos que cambiar esa pieza? Pues es muy sencillo. Cuando introduzcamos un tablón de madera, entra en la regrosadora y las cuchillas, por lo que sea, patinan. O vemos que no avanza correctamente el tablón mediante la regrosadora, o que le cuesta más trabajo, o que empieza a hacer un río de chirrío. No, es que está patinando, los motores de la regrosadora están patinando. Tenemos que soltar la goma esta, mirar el código que trae en su goma y pedir uno igual, con los mismos dientes y del mismo tamaño. Lo cambiamos. En algunas es más fácil, en otras es más complicado. Es un elemento que tiene que ir tenso. Entonces, para destensar, en este caso, quitarlo es fácil, retirarlo es fácil, porque es solamente cortarlo. A mí, yo lo he cambiado porque se fisuró por completo. Entonces, era sencillo, lo retiré. Y luego, para introducirlo, lo metí aquí, pero tenemos que soltar por aquí. Tenemos que soltar, en este caso, que sería para la Hall Start y para la Metabo, para la regrosadora Metabo, tendrían este mismo sistema, ya que es la misma. Lo único que cambia es el dibujito de la carcasa, pero todo el diseño y todos los componentes son los mismos. Entonces, tendríamos que soltar con una Allen aquí y en el otro extremo. Esta pieza se destensaría. Introduciríamos la goma y luego, mediante palanca, tendríamos que volver a subir lo que es el motor y apretar esta tuerca de Allen para que la goma tuviese tensión. Así que, no sé si este elemento sabíais que había que cambiarlo. No sé si a lo mejor pensáis que la regrosadora estaba ya rota y había que sustituirla, pero que sepáis que no es así. Que son las cuchillas, sabemos que es un elemento que hay que cambiar por desgaste, pero la goma de tensión del motor también. Que sepáis que no está rota la regrosadora. Es un elemento que a mí me costó, creo recordar, 7 euros o 8 euros la gomita esta. Entonces, la vida útil de la regrosadora sigue funcionando. Y es una cosa que podéis cambiar vosotros tranquilamente en casa. No necesitáis llevarlo al servicio técnico ni nada. Y si está fuera de garantía menos, porque os van a cobrar un montón. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, suscribiros y nos vemos en la siguiente. Un saludo y hasta luego. ¡No!